Experimente Hospital de Chihuahua con pacientes sin su autorización. Lanza Comisión de Derechos Humanos de Jalisco campaña de prevención contra la anorexia y la bulimia. Alrededor de 3 millones de menores en México trabajan, señala la OIT. Y además, reporta ACNUR, que hay en el mundo más de 51 millones de refugiados. Estas son las breves de los derechos humanos. No se despegue de su monitor, que tenemos más información para usted. ¿Qué tal? Bienvenidos a Informa TV. Hoy les saludo con gusto y les comparto los acontecimientos más relevantes de los derechos humanos en el mundo. En días pasados le comenté que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua había recibido una queja por parte de una mujer que argumentó haber sido víctima de un procedimiento experimental aplicado sin su consentimiento por parte de un médico en el Instituto Chihuahuense de la Salud. Posterior a las investigaciones, se han descubierto dos casos más, por lo que a la fecha el Instituto de Salud enfrenta una demanda de 5 millones de pesos. Al respecto, la CEDH reitera su compromiso con las personas afectadas para garantizar la protección a sus derechos humanos. Contribuyendo a la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, el Ombudsman chihuahuense José Luis Armendariz González participó en el Seminario de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas realizado en la zona serrana de Huachochi el pasado 19 y 20 de junio. Más de 500 integrantes de la etnia Mazahua conocieron sobre los procedimientos que salvaguardan sus derechos humanos, esto al asistir al Foro de Acceso a la Justicia, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la CNDH, con el objetivo de generar ideas y propuestas que partan del contexto social de este grupo vulnerable y contribuyan al acceso a la justicia como un derecho humano. En México, casi 6 millones de personas con discapacidad permanente viven en pobreza y no tienen acceso a la educación. Así quedó de manifiesto en el taller sobre el panorama actual de la sordera, convocado por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán con la finalidad de debatir y proponer acciones conjuntas con autoridades gubernamentales, sociedad civil, especialistas, estudiantes y sociedad en general para erradicar las barreras a las que se enfrenta este sector de la población. Con el objetivo de prevenir que los casos de anorexia y bulimia sigan en aumento en el Estado de Jalisco, la Comisión de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil lanzan campaña Piensa Sano y Come Nutritivo, en la que a través de talleres, conferencias y asesorías integrales se pretende fomentar en las y los jóvenes buenos hábitos alimenticios para mejorar su salud. La OIT señala que en México existen alrededor de 3 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan. De este total, 39% no van a la escuela y al menos una tercera parte se centra en el sector agropecuario, donde ni siquiera alcanzan a ganar el salario mínimo. Ante esta situación, la Organización Internacional del Trabajo insta a los países a erradicar esta problemática, pues señala que estos menores se enfrentan a largas y riesgosas jornadas laborales en flagrante violación a sus derechos humanos. Ante el Pleno Legislativo, la titular de los Derechos Humanos de Costa Rica, Ofelia Teitelbaum, exhortó a legisladores, asesores y líderes de la comunidad afro-costarricense a formular iniciativas y políticas públicas en favor de esta población. Además, instó a hacer visible la agenda política, social y cultural. Personas afectadas por la hipoteca en la provincia de Alicante solicitaron a la síndica de Greuges su apoyo en la mediación con entidades financieras para que éstas no violenten sus derechos humanos en los procesos de desahucio, causa de la crisis económica que ha impedido realizar el pago de hipotecas. Reporta ACNUR más de 51 millones de refugiados en el mundo, cifra más alta después de la Segunda Guerra Mundial. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados indicó que esta situación pone a las agencias humanitarias del mundo bajo una presión enorme, pues los recursos disponibles no bastan para responder las necesidades tan dramáticas a las que se enfrenta esta población. Además, indicó que estas agencias pueden ser una ayuda paliativa, pero las soluciones políticas son necesarias de una forma crucial. Y bien, hasta aquí la información del día de hoy. Recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Por eso, lo espero el día de mañana con más información. Hasta mañana. ¡Gracias!